Este segmento es traído para ustedes por Rockstar, la bebida energética de las grandes estrellas. Y ahí está, justamente arrancaba el partido, dominante el conjunto del Dynamo en los primeros minutos, aunque la historia cambiaría rápido, Will Bruyne. Qué fácil se pone este hombre en posición de anotar. Ahí está Clark, que regresaba en el partido, buscaba con Heinos, llegaba el remate y otra más, que se perdía el Dynamo frente al arquero. Hasta que llegaría la reacción del conjunto de Toronto, el centro y el remate por encima. Exactamente, y ahí empezaban los embates del equipo de Toronto, que después de varias llegadas, consiguieron la anotación que ponía el 1 por 0 a favor del equipo visitante. Esto a los 13 minutos, con la anotación de Jeremy Hall. Había empezado Dynamo, ¿no? Con mucha intensidad, pisando el área rival, pero... ¡Fuera de lugar, Katia! Increíble, increíble cómo se permite que se haya hecho barrio este gol, Aldo. No sé su criterio, pero sabes que el jugador claramente se quita, el jugador abre las piernas. Está participando activamente en esa jugada. Exactamente. Muy bien. Este segmento fue traído para ustedes por Rockstar, la bebida energética de las grandes estrellas. ¡Suscríbete al canal!